Y hoy la familia de Picos Felices se va de excursión Pero os tengo que enseñar una maravilla chicos Que ha hecho la señorita Pica La señorita Pica nos deleita con una tarta fit para desayunar Madre mía, me voy a poner tochísimo chicos Producción dentro, edit Así chicos es como se ve por dentro Lo de arriba me han dicho que es caseína Lo de dentro crema de cacahuete con cacao Me están aquí chivando Y el bizcocho claramente es de harina de arroz Con clara de huevo Y calabacín Lo sabíamos todos, ¿verdad chicos? Cago en la puta, ¿eh? Como se ve por dentro, ¿eh? Ahí tenéis un cachito Chicos, Pico y Pica vuelve a llevar a la Pico Family de paseo Nos vamos de senderismo y a un sitio que tiene así como unas cascadas muy chulis Youtuber pobre, os lo tomáis a coña Pica Haz unos planos aquí del coche que llevamos El buen radiocasete, ¿eh? Buena música aquí, ¿eh? No te acerques tanto Vale chicos, el Pico Car Le están arreglando lo que viene a ser el aire acondicionado Entonces, coche de sustitución A cada cual, peor Me lo han dejado, es un favor Así que a caballo regalado no le mire los dientes Pero bueno, ya veis Y es que el coche, igual no lo apreciáis No tenemos aire acondicionado Vamos asándonos ahora Y suena como que va a terminar el mundo Igual ahora no lo apreciáis Bueno chicos, nos vemos ahora en las cascadas Adiós Chicos, y con nuestra carraca de Pico Car provisional Mira aquí arriba Hemos llegado Bueno, bueno, y esto, ¿eh? A ver si se ve Ahí falta algo, ¿no? Joder que sí, falta Falta el alma a este coche Mirad chicos, dónde hemos llegado Qué sitio más bonito Aquí va a empezar la ruta de senderismo Bueno chicos, pues estamos utilizando esto un poco como cardio Llevaba sin hacer cardio más tiempo que, yo qué sé Que el jeans rosquilla Mirad qué sitio más chulo Y ojo, que las pintas son épicas, ¿eh? Camiseta aquí De cani Gafas de cani Gorra de guiri Es que, esto es un problema esto de que De tener esta calva tan reluciente al sol Que tienes que ir protegiéndola siempre con Con este tipo de gorras Que son un poco ridículas para qué mentirnos Encima, esta combinación aquí De cani total Y este blanco nuclear Cuál dinamita en su gimnasio Contando dinero y que no le da el sol Pues eso Aquí aprovechando para hacer cardio Y vamos a llegar ahora a las cascadas Que están ahí abajo Y allí vais a ver altito pico En bañador Lo cual estáis expectantes Y nada A ver Estará el agua súper fría Pero bien, así Desinflamamos un poco aquí Lo que viene a ser este body Y nada chicos He traído el agua pro Y os voy a meter debajo del agua También he traído las gafas Así que no os podéis quejar Porque os saco de casa Y os meto en el agua Venga chicos Que soy un pesado de mierda Pica tiene cara de Que tío más pesado De verdad me tengo que quedar con este tío O sea De verdad con todas las opciones que tengo Tengo que elegir a este tío Pues sí, me has elegido a mí Voluntariamente No hay pistola Me callo Ahora vamos al agua Escucháis ese sonido ¿Verdad chicos? Tiene un montón De sitios así Hola Rollo Zen Mini pozas Donde bañarte De momento en esta No nos vamos a bañar Pero todo el camino O sea es un sendero Que va paralelo al río Y todo el rato Te vas encontrando Con estas pozas Que tiene pinta De estar súper fría Qué preciosidad Gracias por ver el video No es la más grande, chicos, pero nos vamos a sentar aquí, a la sombrita, y nos vamos a dar un bañito en esa poza tan maravillosa. Bueno, 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 chicos, que no cunda el pánico. Sé perfectamente que llevo el bañador por las rodillas, pero es que tengo varios problemas. Bueno, en realidad tengo muchos problemas, pero en este caso son dos. Este bañador pertenece a una época en mi vida, una época oscura en la que era un poco gordi, y básicamente me quedaba grande y la cuerda no daba para apretarlo más. Sí, problemas del primer mundo. El segundo problema es que ya de por sí es un bañador así, estilo rapero, que no sé por qué no me compro uno y sigo utilizando bañadores de cuando tenía 15 años, y queda así, ¿vale? Vale, voy hecho un pintas, lo sé, me da igual, ya sé, soy un gualtrapa, siempre lo seré, chicos, tenéis que creerme tal y como soy. Por cierto, oye, cabe señalar, con esa espalda igual mato un puma, ¿no? Yo cojo un puma, me pego con él, y con esa espalda igual lo mato, ¿eh? Con esa espalda te mato un puma o te dejo embarazada en las truchas de la poza. Vosotros elegís, pero esa espalda, ojo, me dirás que no es sensual. Bueno chicos, creo que ya habremos llegado a los 10 minutos de vídeo, así que me despido. No, 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 no. Y ya habremos llegado a los 10 minutos de vídeo, así que me despido. No, 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 no. ¡No! Un día de vacaciones también implica venir al Mercadona a hacer nuestra compra feed Hashtag vegan Necesito hierro, chicos Productos de limpieza Bueno, chicos, aprovecho que os tengo por aquí, que estoy bloqueando, para enseñaros aquí cotilleos fitness, os voy a enseñar la suplementación actual que estoy tomando. No soy de tomar mucha suplementación pero con la llegada de Pika a mi vida que ella sí que toma suplementación, pues he vuelto a recuperar un poquito esa tradición En realidad tomo proteína de suero y un pre-entreno y poca hostia más Bueno, me ha enganchado a esta mierda boleros de estos que ahora en veranito entra genial Ahora tengo que removerlo con la cucharilla que lo he echado y está ahí los hielos para que baje la temperatura del agua Estoy enganchado a esta mierda, chicos En veranito entra súper bien ¿Qué más cosas estoy tomando? Estimulación pre-entreno Estoy utilizando esto la verdad que me va bastante bien mucho mejor que el café De aquí últimamente pues a lo mejor de merienda con tortitas de arroz me hago como una especie de topping donde he hecho proteína de suero a lo mejor he hecho crema de cacahuete por cierto yo que soy un fanático de la crema de cacahuete y he probado varias marcas vídeo no sponsorizado pero sinceramente chicos esta es la mejor crema de cacahuete que he probado jamás de cualquier marca de suplementos de verdad la que por lo menos aparentemente la menos procesada es la de MyProtein y repito aquí no hay código descuento ni hostias pero es que la realidad está buenísima la mejor mil veces mejor que la de Procis para que mentirnos pues pues hago el topping con crema de cacahuete con proteína de suero y con cacao luego le echo un poquito de agua cojo las tortitas y esa es mi suplementación básicamente para merendar lo echo como si fuera pues nocilla bueno también tenemos por aquí para hacer recetas y lo que decía esta bolsa está llena de los boleros estos y estamos completamente enganchados bueno ya nos quedan pocos tenemos que comprar si alguien conoce esta marca o toma boleros de estos por favor comprad de mojito está putamente delicioso el mejor sabor luego pica me ha enganchado a estas mierdas que están súper ricas sobre todo esta por ejemplo queso fresco batido vale el del Mercadona le echas esto vale esta mierda que yo no recomiendo esto que seguramente no sea lo mejor para la salud pero el queso fresco batido bueno ahora no tengo el del Mercadona que es el que suelo usar pero que viene a ser parecido a este le echas en un cuenco de cereales con esa mierda y te cagas lo rico que está chicos de verdad y ya claro si le echas quema el cacahuete pues te cagas bueno chicos creo que me voy a ir despidiendo ya dentro de poco voy a subir un vlog semanal explicando muchas cosas las nuevas incorporaciones en mi vida sobre todo a nivel de entrenamiento y lo subiré después de este vídeo seguramente así que nada que estar atentos que os tengo que contar muchas cosas a quien le interese y a quien no pues lo siento me voy a hacer la cenita estoy cansado y nos vamos a ir a dormir bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo os mandamos un saludo un abrazo y hasta luego chau chau